Hay mucha gente que trabaja de verdad honestamente en Estados Unidos, como mis hijos, ellos trabajan honestamente, se ganan su dinerito para la ayuda mía y de mi otro hijo que vive conmigo y está estudiando. La situación de doña Iris Aguilar se repite en muchas personas que tienen familiares en los Estados Unidos y que se llenan de preocupación tras las palabras del presidente electo Donald Trump en cuanto a deportaciones masivas cuando asuma el poder. Eric Vargas tiene 10 años de vivir en los Estados Unidos, es uno de los 15 mil ticos que residen en New Jersey y que por estos días lo cobija la incertidumbre por las palabras del nuevo presidente norteamericano. Si tenemos miedo de lo que se avecina, de la nueva política, más que miedo no tenemos miedo, sino tenemos incertidumbre porque primera vez en muchos años no sabemos realmente qué resultado va a tener la política porque es un candidato que en sí no podemos leer qué es lo que va con... ha dicho muchas cosas y no podemos leer políticamente qué reacción. Y es que las personas que tienen familiares en los Estados Unidos comentan cómo la preocupación abunda no solo por ellos, sino por gente conocida que usa ese país como medio para salir adelante. Ellos están preocupados por muchos amigos, mucha gente que ellos conocen y les duele que si eso es así porque esto no es solo a nivel de Costa Rica, mucho más se ha perjudicado Honduras, Nicaragua, El Salvador que prácticamente viven de eso, pero repercute aquí porque yo pienso que habría más inmigración hacia acá también. Según el último censo, 3.292 hogares de Pérez Celedón reciben dinero o bienes desde los Estados Unidos siendo cantón líder en este departamento a nivel nacional lo que deja claro que una deportación masiva sería un golpe muy fuerte a la economía. Se dejarían de recibir las remesas provenientes de las fuerzas laborales de los costarricenses allá que individualmente envían semanal, quincelar o mensualmente a sus familias. Eso dejaría de ingresar a la economía local y a través de las familias. Solo para Pérez Celedón, para todo el país, ¿verdad? Sería terrible porque mucha gente las remesas las mandan aquí para mantener a sus familias. Aparte de la falta de empleo también aquí en Pérez Celedón, el caso de Pérez Celedón sería fatal. Para mí eso sería fatal. El empleo sería otro aspecto que colapsaría en nuestra zona de darse una deportación de grandes cantidades. Podría ejercer una presión también sobre la oferta laboral, la demanda laboral, que es escasa en estas regiones donde están recibiendo sus familias. Esto representa un problema no solamente para la región sino para el país. Veamos estos datos según el último censo. Miembros de hogares generaleños en Estados Unidos. 1.667 hogares tienen al menos un miembro en Norteamérica, 408 hogares al menos dos, 140 hogares tres, 37 hogares cuatro y 26 hogares cinco o más miembros. Están legalmente trabajando porque no, pero ya están trabajando que es lo importante y no han hecho nada malo para el país, más bien están ayudando al país a salir adelante porque si no fuera por gente indocumentada que está trabajando que fuera de Estados Unidos, no creo que los americanos sean muy para trabajar como trabajan los latinos. La esperanza de muchos generaleños que tienen familiares y amigos en Estados Unidos es que la promesa de Trump se cumpla pero con las personas con pasado criminal y no con la clase trabajadora que es la gran mayoría. Inclinaciones hacia conservar más el país, de la migración, de tanto problema que trae en realidad la migración de las personas que realmente sí vienen a este país y traen drogas, cosas así, que afectan a un mínimo porcentaje que afecta a un gran porcentaje de personas que estamos en este país trabajando y saliendo adelante detrás del sueño americano. Gente que está metida en bandas, todas esas cosas ilegales, para no hablar mucho, yo pienso que él lo que va a hacer es más bien limpiar esa parte, no creo que la gente trabajadora con más de 15, 20 años o 10, él la vaya a sacar, de momento yo creo que no, es mi convicción, no sé qué pensará él y qué va a pasar. Para los costarricenses que tienen años de vivir en el norte, la promesa de campaña se tiene que cumplir pero no como se piensa. Sí, cada, tiene que cumplir parte de lo que prometió que sería deportar a una cierta cantidad de inmigrantes, pero tenemos fe que los que vayan a deportar sean los que realmente no producen en este país, sino que lo, lo, le traen como mal al país, digamos, como los que están en alcoholismo, drogas, problemas, si tenemos fe que esa sea la primera cantidad de personas que quizás quieran deportar y que también cuando se levanta algo en contra del latino, también hay otro lado que protege. Entonces, tenemos fe que como vengan las leyes en contra del latino para deportar, también venga a favor del latino. Esto lo ratifica el experto en este tema, José Solano. Convenios internacionales hacen poco probable que la promesa de Trump sea como se piensa. Convenios y estos tratados pertenecen a la Organización Mundial del Comercio y pues estos tratados internacionales tienen una fuerza jurídica que está por encima de la propia capacidad de la Casa Blanca en este sentido. Esperemos que esto y las políticas que han anunciado en el tema del medio ambiente pues no sean realizables en el corto o mediano. Es más, que lleguen a ser desechadas por parte del señor Trump en su presidencia. Pero desde ya también existe la resignación y la fe de que todo se quede en palabras. Se deportan, ya hay que ser lo que Dios quiere, ellos igual se vienen para Costa Rica, y ahí, ¿qué se van a hacer? ¿verdad? Y ahí no hay de otra, porque ya, como se dice el dicho, donde manda capitán no manda marinero y si el señor se le mete, que tiene que deportar a todos por iguales, dicen que ni modo, se vienen para Costa Rica, ya apurcelan aquí, ¿qué se va a hacer? No tienen de otra. Muchos generaleños están luchando en Estados Unidos por un futuro y enviando remesas a Pérez Celedón y la zona sur. Pero hoy, la incertidumbre los cobija.